Música Soy un invitado de oración y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de desgracia y despedida Voy a contar la historia de un cantante que recubrió a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es una fantasía Ya no olvidé de este cariño falso que hoy me vine a pagar con un aplauso Música 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 Música